Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. ¿Cómo hace la empresa para mantenerse ahí actualmente como líder? Porque hemos visto que la empresa sigue manteniéndose en el margen de toda la competencia. Bueno, el secreto básicamente, esta es una empresa que tiene efectivamente más de 50 años de mercado, nos dedicamos a la rama automotor. Lo primero que yo diría es la ubicación, la infraestructura. Tú para poner un negocio tienes que hacer estudio de mercado y ver dónde lo vas a ubicar. Tienes que conocer el mercado. En tercer lugar yo diría la organización personal competente y que se dedique a lo que te gusta. Porque el secreto es el éxito de la vida. Lo que yo digo es de un 100%, 5% dedicarte a lo que te gusta, tu vocación. Y el 95% es suerte. Y la suerte es que yo salía a buscar cosas. ¿Cómo son motivados los colaboradores de esta empresa para que den un buen rendimiento? Bueno, constantemente en la organización hay reuniones, ¿no? Se les capacita. Buscar el personal idóneo, ¿no? O sea, buscar a la persona por lo mismo que estaba diciendo, ¿por qué quieres trabajar? Si yo quiero buscar un mecánico, no voy a buscar un mecánico con necesidad, simplemente voy a los institutos más importantes, ¿no? Senati, etcétera, o que hayan estudiado lo que les guste, ¿no? Es un incapacitador. Y lógicamente incentivarlos. ¿Cómo es la empresa que señalanda S.A. se diferencia de las competencias? Actualmente, actualmente nos diferenciamos porque somos producto nacional. En la rama que yo represento, ¿no? La mayoría son extranjeros, generalmente chilenos. Entonces, casi todos los concesionarios que manejan los productos son mercados extranjeros. Y en este caso, el ejercicio es el manejo técnico, la atención al cliente. Y parece que los extranjeros adolecen de eso. A ellos les interesa más la venta y no la poventa. Y para mí la poventa es lo más importante. Dentro de nuestro tema que vamos a esconder y de lo cual estamos buscando en empresas líderes, es la personalidad. Entonces, nuestra pregunta es la siguiente. ¿En qué instrumentos se basa la empresa de señalanda para medir la personalidad de sus colaboradores? ¿Qué hacemos nosotros? Buscamos la profesión. O sea, si es un puesto para almacén, no necesitas un profesional. Quizá un rango menor, un especialista técnico. ¿No? O sea, la carrera es muy importante. La almacén. Si yo quiero contratar a un vigilante, yo no voy a contratar a un policía o un oficial de policía para el vigilante. Prefiero a un suboficial o a alguien que haya servido al ejército. ¿Por qué? Por su capacidad. Y si quiero contratar, vamos a suponer, una secretaria a la gerencia, tengo que contratar a una secretaria que tenga, y siga esta edad. El segundo es para toda la edad. Para cada puesto. Si yo pongo una chica de 20 años, podría empezar otra cosa. Y si yo pongo una señora de más edad al puesto, tampoco. O sea, lo primero que quiere ir es la edad para el puesto. La profesión, la edad. Y ahí viene su característica personal. Y en adición a esto, ¿cómo afectaría el estado emocional de sus colaboradores dentro del clima laboral? Tiene que haber bastante compañerismo. Tiene que fomentar actividades, reuniones. ¿No? Porque el aniversario, el primero del mayo, etcétera. Tienen que buscar que ellos se junten y se conozcan cada uno. Y que se valoren entre ellos mismos. Todo está en la parte de división y organización. Y esto es el manejo. Por eso ustedes están estudiando la administración. El secreto de la administración es hacer que otros hagan por él. El manejo. Entonces, refiriéndonos a la empresa, ¿qué logros hasta el momento ha obtenido Peñarambla? Bueno, nosotros hemos sido por bastantes años. La empresa más importante. Hemos sido cinco concesionarios y lo hemos mantenido en el número uno en ventas, en servicio. Hemos estado en nuestros mejores momentos, en las 500 líderes empresas más importantes del país. ¿Usted cree que el general y el preste Peñarambla se considera como una impresión sentidora? Sí. Somos únicos, conocemos el mercado de memoria. Yo creo que la fortaleza es esa. Si no conoces el mercado y las competencias, no caminas. Es como tener un buen producto y sobre todo buena ubicación, buena infraestructura. Es el secreto de la administración y el éxito. Hablando del éxito, Peñarambla, como empresa, ¿qué consejo le daría a las empresas que recién empiezan para lograr el éxito? Dedicarte. Hay muchas personas que, inclusive yo he tenido colaboradores, trabajadores que se han independizado, ¿no? O sea, niños de bajar en otro sitio se han fracasado. No es tan fácil abrir un negocio. El negocio tienes que empezarlo de abajo. Tiene dedicación. Tiene que, aparte de dedicarte, son horas fuera del horario normal. Tiene que dedicarte a hacer estudios, ¿no? Y ve todo en la competencia, estadísticas. Y el secreto es ese. Simplemente dedicarte y estar bien ubicado, ¿no? Buena organización. Ese es el secreto. No hay... No tienen que descubrir nada en la administración. Ustedes tienen una carrera muy bonita. Y se necesita mucho criterio. En la carrera que ustedes manejan, en todo negocio existen normas, existen políticas, procedimientos. Todo eso son guías. Lo más importante es el criterio que le puedas dar. Y eso lo hace un buen administrador. Mientras tú llevas criterio, puedes manejarlo. Ese es el concepto final que yo le dije a ustedes, ¿no? Bueno, del doctor Terga Pintado. Entre todos, mi saludo. Gusto por conocerlo, te dais la cámara. Para empezar, parece que las alumnas que están presentes tienen gran potencial, ¿no? Y lo felicito. Porque me imagino que todas sus alumnas están bien caminadas. En cualquier momento tienen las puertas abiertas para conversar o para cualquier charla tradicional, ¿no? O conversación. Un saludo.